Hola amores, ¿cómo están? Amores, hoy en este video voy a trabajar una licra bien bonita, bien hermosa de esos chorcitos que nos ponemos tipo para ir al gimnasio y bueno, como lo voy a hacer re fácil vean, aquí voy a ubicar una licra que yo sé que me va a quedar divina porque es de las que más me gusta y voy a ubicar la parte posterior ya después de ubicado el posterior voy a cortar dos centímetros abajo esto va a ser dobladillo, como pueden ver yo trabajo siempre un dobladillo grueso de esta forma evito de que la prenda se vaya a subir Amores, corto el resto sin dejar margen de costura y yo voy a hacerlo doble es decir, voy a sacar cuatro partes iguales de estas, ¿por qué? porque la licra que compré es un poco delgada y la verdad no me gusta como la transparencia pero ese color lo amé, entonces pues me lo traje no nos podemos complicar la vida, ¿listo? Amores, vean, yo aquí ya estoy sacando mi segunda parte, la mejor forma de sacar el segundo molde obviamente es con el primer cortado y bueno, como pueden ver y les dije, yo saqué la parte posterior para trabajar este ya después de tener cortado este punto vamos a sacar la parte delantera Amores, ya después de haber tenido cortado esta parte vamos a sacar la parte delantera voy a organizar la tela para que esta obviamente me quede pareja y bueno, vean, en este punto voy a bajar dos centímetros y lo voy a llevar en pinza hasta el otro extremo nos tiene que quedar de esta forma y aquí en esta parte voy a cortar un centímetro esto es para que no me vaya a quedar bolsitas porque obviamente la parte de atrás siempre va a ser más grandecita que la delante hago el mismo procedimiento en el otro punto recuerden Amores, es que si ustedes la tela le da para no hacerla doble no la hagan doble, pero si hay telas que se prestan y son muy bonitas y obviamente no me voy a complicar, ¿listo? entonces ya teniendo esto voy a organizarlo encuentro los derechos, que se enfrenten los derechos y lo que voy a hacer a continuación es pasar costura en el tiro en ambos lados abro la prenda y voy a pasar costura en la entrepierna voy a pasar filete, yo estoy trabajando acá con filete Amores, si ustedes no tienen una fileteadora obviamente ubíquense también con la máquina familiar con la sisa, ¿listo? Amores, de esta forma nos va quedando verifico de que no me van a quedar huequitos en ningún lado porque puede pasar ahora con el pedacito que nos quedó que les dije que con este iba a aprovechar para sacar la bretina lo doblo, ¿vieron la forma que doblé? yo lo doblé en cuatro partes de esta forma de una vez aprovecho y saco voy a cortar la bretina que me queden las costuras en los costados ubico muy bien la parte de la prenda de la cintura de nuestro conjunto y ¿qué voy a hacer? voy a cortar que me quede pareja con esta si quieren ustedes miran bueno, como les vean más práctica esta bretina me quedó de un ancho de 11 centímetros y vean, aquí dentro uno y medio y corto en diagonal sacando una pinza la parte de la pinza es la que nos queda en la parte de arriba y la parte pues de abajo donde vamos a pasar la costura con la otra parte del short que hemos realizado doblo y de esta forma me tiene que quedar la bretina ¿vieron qué fácil y sencillo? sacamos eso, amores bueno, aquí verificando 11 centímetros ahora voy a organizarlo organizo y voy a tratar de pegar bueno, aquí yo le hice piqueticos a ambos lados de esta forma ya me queda parejita porque les digo quiero que esas costuras queden a los costados para que se vea mucho más bonita si ustedes quieren la pueden seguir en continuación a la costura del tiro pero pues casi no me gusta pero obviamente de gusto no hay disgusto ¿listo? miren la diferencia y queda muy bonita aquí simplemente nos queda hacer un terminado el dobladillo como les dije a mí me encanta hacer ese dobladillo ancho para que la tela no se recoja y vean qué hermosa nos ha quedado amores aquí si ustedes quieren pueden trabajar con resortes para que quede más personalizado nuestro conjunto vean amores yo aquí le trabajé en un resorte en la parte de la cola y se veía divino en la prenda pero en el momento en que yo me la puse casi no se notaba no sé si es porque la tela quedó pues quedaba más gruesa o no sé si de pronto mi Dios me dio muchas pompis pero bueno en fin miren qué bonitos a mí me encantaba oír eso amores si ustedes quieren también les puede poner en ronche la parte de los costados me parece que también se diría divino pero entonces pero entonces ya lo que ustedes dispongan miren qué belleza me quedó eso amores hágase miles gracias